Para todo, la gente que está allá afuera arriba Este fundio 420 El movimiento de la gente de los barrios Eh, eh, pará, pará, pará Eh, contá, 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 contá Eh, eh, amigo, sacámelos de capucha de ropa Pará, 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 al de capucha... Le vino a tirar la camiseta, ese Le vino a tirar la camiseta Esperá, callate, callate, callate Le vino a tirar la camiseta, amigo Esa es la camiseta que me faltaba Estaba todo piola con Nacional, todo Pero es la primer camiseta del otro equipo que me alcanza Y yo salí a los lacos porque no hay diferencia La diferencia pa' los giles La diferencia pa' los giles Yo también me paro de mano Y yo soy de Boca Junior, amigo No soy ni de Peñarol ni de Nacional Eh, yo hago el aguante, amigo Como me hacen el aguante a mí Arriba el aguante No falta el respeto, amigo Acá está todo bien, arriba la celeste, guacho No hay diferencia, amigo Eh, acá es Uruguay, perro Acá es Uruguay, yo me llevo recuerdos de Uruguay, amigo Colecciono Ahora lo capturamos No me lo sé llegar Bueno, vamos a disfrutar Vamos, vamos Che, que no se dejen arruinar la fiesta por ningún gil, eh No se dejen arruinar la fiesta por ningún gil, eh Está todo bien, está todo bien el aguante Pero no hay que, no tiene que haber diferencia, amigo Eso, eso lo demuestra el equipo en la cancha La luna brilla, la villa alerta Si a Tres María nunca careta A los falsos los rombos intentan, ey Y de noche en los pasillos con los rochos andamos de paseo De marihuanero 24-7 Sumando los ceros Las torres están puestos Para el revoleo Eh Y no aceptamos el titubeo Porque andamos de paseo De marihuanero 24-7 Sumando los ceros Las torres están puestos Para el revoleo, eh Y no aceptamos el titubeo Me salimos del paseo Llegamos por pistoles pariseo Con la misma que traje para el video Tu huecho es el foco que la tengo cuando yo no veo Sabes que yo si tengo que dispara el tiroteo A mi me titubeo Ey La verdad es la culpa sola El leger te puso el sonido y yo la Coca Cola El leger te puso el dimensión pues se parte clona Ella no es que el huella te defiende se está terminando el carenaje Por esa chula